Muy buenas, mirad que buñuelos de manzana vamos a preparar hoy los vamos a hacer en un momentito y están súper súper ricos no os perdáis la receta Bueno, vamos a empezar rallando la manzana en el mismo cuenco donde vamos a poner todos los ingredientes rallamos la manzana, yo ya la tengo pelada, así que vamos a empezar rallando la manzana Bueno, ya tengo toda la manzana rallada, en mi caso era una manzana bastante grandota y era una golden podéis utilizar la que tengáis en casa Ahora que ya tenemos la manzana rallada vamos a añadir los huevos, ponemos los dos huevos mezclamos bien, empezamos a mezclar, añadimos el azúcar y seguimos mezclando voy a añadir aquí unas gotitas de esencia de vainilla, voy a mezclar ahora ya añadimos la harina y añadimos también el sobre de levadura química, es levadura química tipo levadura royal es la que nos va a hacer falta, vamos a mezclar bien añadimos la pizca de sal y seguimos incorporando la harina bueno, ahora que ya tengo la harina incorporada, le voy a ir añadiendo poquito a poco la leche se la vamos a ir añadiendo poquito a poco hasta obtener la masa deseada vale, esto dependerá de la harina que utilicemos, el tamaño de los huevos, la cantidad de manzana que le pongamos así que vamos a ir removiendo poquito a poco, mezclando poquito a poco la leche bueno, ya tengo la leche mezclada, esta es con la consistencia que tiene que quedar la masa fijaros que tiene unos grumitos, pero esto no es de la harina, es la manzana que hemos rallado así cuando mordamos el buñuelo, pues encontraremos los trocitos de manzana son unos buñuelos dulces riquísimos bueno, ahora ya que tenemos la masa lista, vamos a pasar a hacer los buñuelos bueno, ponemos el aceite a calentar y una vez que esté bien caliente, vamos a ir echando con la ayuda de un par de cucharas vamos a ir poniendo la masa como veis se van dando la vuelta ellos solos, una vez que están hechos por un lado se van dando la vuelta y cuando los buñuelos ya estén doraditos, los vamos a retirar y los vamos a ir poniendo en un plato con papel absorbente para que absorba el resto de aceite, el exceso de aceite fijaros que redonditos que quedan bueno, mirad, ya he terminado de freír los buñuelos me han salido, como veis, dos buenos platos de buñuelos así que es verdad que los he hecho pequeñitos, los he hecho a modo de bocado pero bueno, ya veis los redonditos que salen salen súper bonitos así que bueno, ahora ya vamos a por el último paso vamos a acabarlos lo que vamos a hacer en un plato ponemos el azúcar y yo le voy a poner un poquito de canela ya sabéis que la manzana y la canela casan perfectamente queda muy rico bueno, a los que no os guste la canela pues no le pongáis la canela y ya está pero tampoco no es que se note demasiado mezclamos bien y ahora ya vamos a ir pasando los buñuelos por el azúcar y la canela vamos a ir rebozándolos así de esta manera, que queden bien rebozaditos y ahora abriré uno para que veáis como queda por dentro y os recomiendo que los hagáis porque quedan súper súper rico y si los hacéis ya me diréis algo aquí abajo en comentarios sabéis que también estoy en Instagram por ahí hablamos mucho siempre me hacéis preguntas me podéis preguntar lo que queráis cualquier cosita, cualquier duda sabéis que me encanta hablar con vosotros y bueno, voy a terminar de rebozar todos los buñuelos y ahora abriré uno para que lo veáis por dentro para que veáis como queda bueno, mirad ya he pasado por el azúcar todos los buñuelos fijaros que buen plato que me ha salido de buñuelos riquísimos y bueno, mira voy a abrir uno, este mismo para que veáis como queda por dentro fijaros que cosa más rica súper tiernecitos, esponjosos y con un sabor súper rico venga, os animo a que los hagáis ya me diréis qué os parece y hasta aquí la receta de hoy espero que os haya gustado y si es así acordaros de darle al botón de me gusta espero que los hagáis y que me digáis qué os parecen estos buñuelos gracias por estar aquí un día más y nos vemos en la próxima receta chau chau